Música Sí Miguel, sí, se ha ido Jesús ya. Pasa, anda, pasa. Esta función la creé en un momento difícil hace un año y medio de mi vida, en fin, cosas personales, y refleja un poquito la vida actual y universal de nosotros, de todos, de varios personajes que está visto desde el punto de vista de un esquizofrénico. Y eso es todo. Me falta, me falta entender. He creado esta función a través de un punto de vista en un momento difícil de mi vida. Estas cosas suelen pasar a los escritores, a los dramaturgos, que te reflejan un poquito el momento que estás pasando. Y entonces he creído oportuno escribir sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que estamos pasando en general a la humanidad. Mentes obsesivas, absorbidas por el secreto de la vida. Vivir, vivir, lo es todo. Ya, pero vivir es ser libre. Y es un texto bastante universal. Es una duración solamente de 40 minutos, un monólogo, súper bien interpretado por Miguel, una maravilla. Y, pues eso, lo pedí, busqué un actor en estos momentos libre para poder hacer esta función. Ha sido muy interesante el trabajo, muy orgánico, muy, 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 realmente, muy auténtico. No había otra forma para poder expresar este texto si no era así, porque si no podría quedar como una mera, no sé, coincidencia o documental. Sino simplemente es desde un vista de muchos personajes, pues la vida que estamos pasando, ¿no? ¿Quién? ¿Nosotras? Pues nos vamos, nos vamos lejos. Os vais y me dejáis... ...solo. Solamente también dar las gracias, también, sobre todo, a la Moradita, aquí Podemos de Vallecas y a Telecá, también, por dar esta oportunidad de presentar esta función, que para ellos también ha sido un poquito la prueba de fuego de un futuro cultural para esta zona tan, tan maravillosa que a mí me encanta de Vallecas. Y nosotros la oportunidad de poderlo grabar y poder, pues, mostrarlo, digamos, ante, ante bastante público. No hables. No sientas. No respires. ¡Ah, cachina! No eres nada. Y nada más, pues desearos que si volvemos a Vallecas en otros sitios como la Tereo, quizá, o lo que sea, pues que la vengáis a ver. Y si no, ya, en el centro, por Madrid, vamos a intentar venderlo para poderlo ofrecer a más gente. Muchas gracias y un abrazo a todos. Caramba, Sergio. Parece ser que nos vamos. No, tranquilo, tranquilo. No te preocupes por mí. Me llamo Miguel. Me llamo Miguel.